Aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé, en mi mente lo grabé El aroma de tu piel, tu beso sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mis pensamientos quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el Tiempo ni retroceder, poseer y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer, sin límites de que hacer Lo que hace enloquecer, lo que tanto yo deseo Hacerlo hasta fallecer, el momento de proceder Y a lo privado acceder Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fui? Tú misma Piensa en cómo yo te daba Cuando te me trepaba encima Y en el espejo me miraba Quiero que te toques y que te imagines Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí después que fuimos al cine Ponte los victoria violeta pa' que con la moña de Haze los combine Y que te la fumes pa' que conmigo alucine Mis cabrones le tiran Pero yo soy el único que se lo pone Dentro de la cartera juguete y condone Se sabe más pose que Esperanza Gómez En nachos y en ropa escuchando todas mis canciones Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone También me pongo mal pensando en ti Tú eres mi baby YES You know that I tried to build you Nah I ain't worried about shit I got real shit, stress about girl I ain't worried about shit Remember that I tried to build you Nah I ain't worried about shit So I found me a new thing I'm not as lost as you think Got plenty queens in my hometown All they need is drinking a gang So I found me a new thing, I'm not as lost as you think Got plenty queens in my hometown, all they need is drinkin' the day Now I'm liin', it's a goddamn shame We done crash, we done burn, but baby, you the goddamn blame See, I wanted love, but you wanted goddamn fame Every goddamn thing I wanted a bitch who was on the move, but you wanted goddamn late Listin' my problems, got it one in my bed and she just wanna sleep Marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se ve, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Porque sin la botella aquí no faltas, baby Porque esta noche sí se ve, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tan choc Tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que ya amanecerle Que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca Y yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Y yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Y yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Dicen por ahí que a ti nadie te enamora Después porque conmigo se enamora Dicen por ahí que contigo se demora Conmigo la pasas solo una hora Las mujeres para mí no son nada, a mí me sobran Pero a ti te quiero tener sola Conmigo vas a estar encima de todas Pa' que no se olvide de mí Si te pongo un vallenato en Santa Marta Si nos vamos a Medellín te pongo cumbia Y nos fuimos para Cali, pa' la salsa Esta noche con un paisa basa rubia Si te pongo un vallenato en Santa Marta Si nos vamos a Medellín te pongo cumbia Y nos fuimos para Cali, pa' la salsa Esta noche con un paisa basa rubia Me la llevo a la fiesta pa' bailar lo que quiera Pa' que no se olvide de mí Nos fuimos de paseo, mami traiga maleta Pa' que no se olvide de mí You ain't heard, I've been known to clown and get around That's my word, see you walkin' and you lookin' good Yes indeed, I them body like the sex gang You killin' me with your attitude to match me Don't be phony, cause I hate it when you act live You don't know me, I been stressin' in the spotlight I want the fame, but the industry's a lot like A crap game, ain't no time for commitment I got a cool cape, be with you every minute It's another show And even though I'm known for my one night stand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!